Ella es Valeria Gastaldi, está con nosotros en México en su etapa en solitario con unos temas y con una producción, una propuesta hermosa. Quédese para que la conozca. ¿Cómo llegaste a mí? Las palabras que dije, también las perdí. No sé por qué, nunca las escribí. Toda la vida te puede cambiar en un segundo. ¿Sabes que de pronto puedes aparecer en otro mundo? Un inventario tenemos que hacer para no olvidar lo que fue. No dejo de contar cada segundo que hemos compartido. Un inventario tenemos que hacer para no olvidar lo que fue. No dejo de contar cada segundo que no estás conmigo. No hay manera, no hay forma que vuelva a sentir lo que tu voz siempre ha causado en mí. Al final solo quedan momentos así. Por eso yo ya no los dejo ir. Toda la vida te puede cambiar en un segundo. Sabes que de pronto puedes aparecer en otro mundo. Un inventario tenemos que hacer para no olvidar lo que fue. No dejo de contar cada segundo que no estás conmigo. Un inventario tenemos que hacer para no olvidar lo que fue. No dejo de contar cada segundo. Un inventario tenemos que hacer para no olvidar lo que fue. No dejo de contar cada segundo que no estás conmigo. No dejo de contar cada segundo. Cuento horas. No dejo de contar cada segundo. Cuento horas y ya no siento nada. Cuento horas. Cuento horas y ya no se me pasa. Cuento horas y ya no se me pasa. Dime más, que yo te entiendo, corazón, todo me da igual Dime más, que yo te siento cuando no estás, cuando no estás De tu cielo van cayendo, lágrimas heladas Yo ya no duermo sin tu sueño, no encuentro la calma En tu lugar, puedo descansar de mi soledad Dime más, que yo te entiendo, corazón, todo me da igual Dime más, que yo te siento cuando no estás Cuando no estás, cuando no estás Dime más, que yo te entiendo, corazón, todo me da igual Dime más, que yo te siento cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Gracias Gracias En esta vida iré dejando huellas sobre la arena y que las lleve el mar Yo pintaré el aire con la buena y que el amor sea nuestro imán Que el corazón, ay, nunca se nos canse No, por favor, no te quiero soltar Lo que siento no se apagará Lo que siento no se apagará Sigo recordándote, amándote Mi red cuando caigo al vacío Sigo recordándote, amándote Manta sea que vaya el camino Mirar hacia atrás, volver al lugar Donde era todo bonito El tiempo se frena, quédate acá Eres lo único que necesito Sabemos que no basta Que a veces no me alcanza Pero quiero pensar que te tengo conmigo Conmigo y ahí va Hoy encuentras todo lo que dolía para estar mejor Mi voz Canta fuerte que nunca te rindas Porque estás y yo Sigo recordándote, amándote Mi red cuando caigo al vacío Sigo recordándote y buscándote Donde sea que vaya el camino Mirar hacia atrás, volver al lugar Donde era todo bonito El tiempo se frena, quédate acá Eres lo único que necesito Esta vida iré dejando huellas Sobre la arena y que las lleve el mar Yo pintaré el aire con la buena Y que el amor sea nuestro imán Gracias Gracias Aplausos 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 Solo me dejé llevar por un sentimiento ¿Cómo fue que aterrizaste tan seguro para amarte? Sin permiso me besaste esta vida de elefantes Lo que yo sentí, no lo volví a sentir Cuando pienso en este amor Cada noche es un misterio Como un cuento de ficción Vuelo en tus besos Cuando pienso en este amor Este mundo gira lento Solo me dejé llevar por un sentimiento Las palabras para recordar ¿Cómo fue que apareciste tan de pronto decidiste? Fue un momento alucinante Esta vida de elefantes Cuando pienso en este amor Cada noche es un misterio Como un cuento de ficción Vuelo en tus besos Cuando pienso en este amor Este mundo gira lento Solo me dejé llevar por un sentimiento Si yo empeño Oh, 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 oh Gracias. 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 Gracias.